Soy muy bueno en este juego Soy muy bueno en este juego Hola chicos y chicas Aquí estamos haciendo un video más para el canal Esta vez vamos a jugar Battle Block Theater Episodio final Yes Es completamente seguro que este es el episodio final Estamos jugando como Jack Frodo de Shin Megami Tensei Que fue con el personaje con el que iniciamos la serie Vamos a darle un buen final a esto Eh, prohibido de los pegajosos Ok, buena frase antes de iniciar Entremos Estoy muy emocionado, volve a pasarme este juego Después de tanto tiempo Capítulo 8, el sótano Vamos allá, con 3 gemas Vamos a intentar conseguir todas las gemas Eh, que va a ser difícil Este mundo de si es difícil No sé como pensaba pasármelo Eh, en modo desvario Porque vas a pasar de lo menos En tal vez En normal Estoy completamente de miedo A ver Analicemos terreno Eh, listo Checkpoint Ay, a mucho dios Los checkpoints Se quedan con los traumas De Se quedan con traumas Bueno, morimos Para hacer margen A ver Tenemos que hacer un lío aquí abajo Eso es un lío Ok Ok, sigamos oprimiendo botones Trolemos esta cosa ¿Cuánto tiempo vamos a durar aquí? Dos mil años más tarde Listo Listo, listo Solo cuatro Uh, que me muero Eh, checkpoint No sé que quieren que haga No sé que hagamos esto ¿Qué hice? No tengo ni idea ¿Lo volveré a hacer? No tengo ni idea Lo más probable No Soy un genio Soy Soy un maldito genio Eh Que también se podía así ¿No? Eh Yes Oh no Vamos a morir Eso aseguro Ah pues no Tenemos Si Dejeme ya Este nivel Está siendo bastante sencillo La verdad ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea Lo volveré a hacer No tengo ni idea Me encantan las zonas En las que plataforma No se vuelve así Sí, me encantan No sé por qué Tienen su toque De algo va a salir mal Y lo sabes Toca el aire Hice el aire Sí, porque toca el aire Y lo está haciendo Soy un genio Venga Hace un rato me lo pasé No puede ser tan difícil Oh Eso estaba hecho Está hecho para que perdiera uno En el modo desvario ¿No? Eso estaba hecho a posta Para el modo desvario Aquí Varias cosas están hechas Están hechas a posta Para el modo desvario Y voy a sufrir Cuando termine el modo desvario Porque lo pienso terminar Ya lo inicié Ya me metí en este lío ¿Cuánto tiempo de grabación? Estoy en seis minutos Gracias Gracias, tiempo Oh Gracias Bueno Gracias Eh Soy muy bueno En este juego Eh Soy muy bueno En este juego ¿Qué? Soy genial Ya sabes Soy muy bueno Se ve muy bueno en este juego Se ve muy bueno en este juego Se ve muy bueno en este juego Ah, ya vuelvo para colgarse Pues que bien, ¿no? Oh, chicas Ven aquí Ven aquí Gracias No Gracias al bloque El bloque El bloque, aunque no lo crean, es fan mío Oh, shoot us Oh, shoot us Oh, shoot us Eh, mi amor Oh, no, está muerto Yo me amore mucho aquí Soy, soy muy imbécil Y este es el motivo por el cual Se demoraba mucho en hacer Shin Megami te da un 6.5 ¿Me quieres comer? ¿Me quieres comer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo puse! ¡Eh! ¡Checo! ¡Eh! No me convence para nada No me convence para nada todo lo que estoy viendo Soy ingenio Listo A ver ya A ver si acaso ¿Se acaso? ¿Se acaso? ¡No! No Está más fácil Siento que está más fácil El ovillo ¡Eh! ¡Gracias! Siento que está más fácil el ovillo Adiós Siento que está más fácil el ovillo Siento que está más fácil el ovillo Vamos 10 minutos Oh, este fue más corto Fue 4 minutos Lesslie perfecto Pues no me ha hecho falta solo una Yo creo que ha sido falta más Realmente Te tenía pinta de hacer falta más que Se ve muy poca Y más realmente Y ahora que tengo que hacer ¡Siento que está más fácil el ovillo! ¡Ok! ¡Siento que está más fácil el ovillo! ¡Siento que está más fácil el ovillo! Este es lo que pasa Estoy muy bueno en este juego esto está hecho con propósitos asesinos realmente el lore del juego está hecho con propósitos asesinos así que mejor no salve a mi superman superman murió como que se había ocurrido el cerdo como que se había ocurrido el cerdo el cerdo es un pararaño porque no lo supe antes ya vengo no entendí la magia pati momo pati momo me vas a hacer uno de este bicho gracias ahora liberamos a pati momo pati 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 momo pati momo es tu amigo más fiel listo debería bastar no ven para allá pati ah si funciona pegarle el puño a pati momo no pati momo no pati momo aquí está aquí está pati momo pati momo salvame en serio esto como se hace en desbario ah ya ya vi como gracias toca esperar aún mucho más tiempo creí que era suerte yo estos desarrolladores quieren ver muerte muerta ginta gente muerta un patate esto me recuerda un jefe de algún juego de mauper no se cual si me recuerda como un jefe de algún si soy doblemente genio soy triplemente genio soy quinto triplemente genio donde quedó la cuarta nunca soy muy genio soy muy bueno en este juego soy muy bueno en este juego ay como como puedo ser tan malo como puedo ser tan malo de la vez tan bueno ay 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 que alguien me alguien me disculpe mi estupidez vamos 15 minutos alguien discúlpeme mi estupidez por favor perdón perdónenme la vida ok ah que no hay tienda bueno tiene sentido vamos a este nivel saqué una B la última vez al parecer así que vamos a intentar mejorarnos siempre ya anda mejor que clase de pie es este me acaban de mandar una piedra aquí puedo hacer absolutamente nada vamos a suicidarnos y entender que es lo que toca hacer ah ya entendí oh no ya entendí ok primero rescatemos rescatemos a Willy 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 joder Willy confiábamos en ti ahí viene Willy ahí viene Willy amén ya ya entendí el puzzle me muero un rato pero ya entendí tampoco soy tan imbécil bueno es este no a ver ya me he perdido son dos botones y ya estoy perdido ay ay oh So ingenio Se ve muy bueno en este juego Eh Se ve muy bueno en este juego Ya vas a parar con la frase de soy muy bueno en este juego Pues que Se ve muy bueno en este juego Ok Eso pueden Frentamiento suicida Eeeh 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 Siempre recordaremos a Pati Momo por ser Aquel pato que intento matarnos Pati Momo si estas cerca No se te digo yo Me encanta Me encanta como pienso Primero Primero Moverme hacia las sierras Y después saltarlas Nooo Nooo Quería el ovillo Bueno no necesito Pero quería el ovillo Me siento mal sin el ovillo Siento que me falta eh Ya estoy empezando a alucinar Ya estoy empezando a alucinar Se ve que han pasado 20 minutos Ya he empezado a alucinar Ya no me acuerdo que nivel estamos haciendo Eeeh Este es el Dotos El Dotos Son muy buenas Adios Adios Ok esto es Ok esto es pensamiento mucho mas rapido de lo que puede procesar mi propio cerebro Asi que Vamos a pasar Ah Pod我說 ¿ pol Otherwise Tisto Pod T Pepsi a ver, no me rindo eh, me encanta, me encanta como me encanta como un chato me corre en un chico vale la pena el sacrificio venga cerdo que te quedes ahí que te quedes ahí, cerdo gracias le dije cerdo no me espera ni a ver el caballo 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 no me espera ni a ver no me espera ni a ver el caballo no me espera ni a ver el caballo No, no, no vi que necesitar hacer eso Listo, aquí está Ok No sé cómo hice eso al final Pero lo hice Esas son sabias palabras 25 minutos Estoy durando un poco los niveles 5 minutos cada uno voy a 6 niveles Serían 30 minutos He ahorrado 5 minutos Ah no, no, no he ahorrado 5 minutos Retírenlo hecho No he ahorrado 5 minutos ¿Por qué se activa esto así? Unos momentos después Bueno, por el momento voy a pasar esto No voy a formar Gracias 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 ¡Gracias! Listo, ya tenemos lo importante para avanzar. El ojo. ¿Qué? Eso es genial. Eh... Eh... Ma... Pa... Le... Ma... Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Listo, salí abierta. Salí abierta ahí. Ándele, ándele. No hay... No hay... ¡Yay! He muerto. No hay... No hay... Cá... Hay... No hay... Eeeh, soy genial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Estoy tan bueno en esto. Ok, está por aquí y no va a ser la trampa de que soy tan bueno en esto. Así que, ha sufrido un rato. Un rato va a ser mucho. Ya vamos media hora de grabación. El mapale. El mapale. No va a ser nadie mucho, ¿no? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Me estoy estresando con el modo normal. Antes esto era felicidad. Y ahora ya estoy empezando a delirar. Por culpa de este nivel. Estoy de harto de este nivel. O sea, tengo que iniciar de un salto. Se lo inicio muy arriba. No me da tiempo de activarlo porque ya están en el agua. Pero que ya estaba ahí. ¿Por qué? Joder. Qué difícil esta parte. Joder. Voy a intentar una cosa. Ya ha funcionado a veces. No, como puede ver. Y si es esto. Que enter. Es que ahora ni que ha funcionado el control. Eh, no. Configuración de video. Voy a ver si con estos gráficos funcionan. Con esto sí está funcionando. Ah, lo siento, gente. Lo siento. Eh, a ver. Explicación rápida. Ustedes habrá pasado solo un segundo. A mí me ha pasado un mes, casi. Desde que hice esto. Y ya había vuelto a grabar. Pero. Primero, no me está saliendo esto. Ah. Ah, ok. Morí aquí. Y me pasé esto. Puse esto aquí. Y ya eso es todo lo que hice. Eh. Había grabado la parte final. Después de un tiempo. Por cierto. Me he tratado de cortar. Para ver el block theater siempre. Y la última parte. La última parte de este episodio. El episodio final. Ya sé que este es el episodio final. Ya comprobé. No grabo el audio. O sea, acabo de comprobar que es grabar el audio. Y bueno. Por lo menos ya sé cómo pasar los niveles mejor. Pero en serio. Me siento muy apenado. Casi un mes. Un mes para hacer esto. Pero, ok. No importa. Vamos a intentar hacer esto lo mejor posible. Y. Acordarme a hacer esto. Esto lo iba a hacer fuera. Esto lo quería hacer fuera. Pero soy yo. Tengo que bajar la calidad. Creo que con esto va a estar. Creo que con esto va a estar. Porque necesitaba bajarlo un poquito. No está exagerado como. Para que queden. Como los de Game Boy Advance. Es que era como antes jugaba. ¿Ahora no me estoy yendo? Esto no me acuerdo. No me acuerdo de nada de esto. Voy a estar un poquito callado. Porque aparte es que. Voy a bajarlo un poquito más. No. Voy a bajarlo un poquito más. Lo siento. Pero que vamos a estar lo menos posible con esto. Y estos últimos niveles. Se lagué demasiado. Y no. Es cerca. Es cerca del checkpoint. No me ha acabado de moverme mucho. A ver. Ya. Ya quiere funcionar. A ver. Que esperemos a que lance este rayito. Listo. Bueno. Voy a dejarme. Tendré que agarrar otra cosa. Le parece. Venga. ¿Por qué? Voy a ver algo aquí. No hay nada. En serio no hay nada. Ahí. Esto me sorprende de gran manera. Sí. Me acuerdo más bueno es de esta parte. Soy tan bueno en este juego. Sí. Eso. Eso. Eso de soy tan bueno en este juego. No es muy bien. ¿Qué es? Listo. Gracias. Gracias. Sierra. Ah, no. Esta parte lo odio un poco. No me acuerdo que tengo que hacer. A ver. Vamos a pensar un rato. Vamos a sacar esto aquí. Saquemos esto aquí. No sé si es para bloquearla aquí a Patimum. Yo creo que era para bloquearla aquí a Patimum. Tiene todo el sentido del mundo. Por si acaso. Ahí ya va. Está Patimum. Y tenía que jugar yo también con esto. Esto. Creo que era así. ¿No? 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 A Patimum sí. No sé si era así. Pero está funcionando. Yo le creería a Patimum. Ay, Patimum no activa esto. Listo. Gracias, Pati. Me faltó algo. Justo caí en la meta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no importa lo que hayamos dejado. ¿Cuánto vi de video? 5 minutos. La última vez en este punto iba a 15. Soy muy malo. Realmente. Bueno, es que me hizo falta esa última. Tampoco es que ocasionará la gran diferencia. Aquí que toca ser. Soy tan bueno en este juego. Soy tan bueno en este juego. Listo. Eso soy bueno o eso soy malo. Depende. Depende de cómo me necesitas. Porque esto está siendo sencillo. Me está asustando. ¿Qué? Yo ya vi que eso se había parado. Se lo aseguran. Uf, apenísimas. Listo. Listo, salí abierta. Estos puzles me encantan. Me encantan estos puzles. Listo. Me encantan mucho. No sé por qué. No sé por qué. Esto parece que me lo había hecho. ¿Cómo cogí eso la última vez? Venga. ¿Qué pasó ahí? Venga. Pusimos eso. Eso es algo. Eso ya es un gran avance. Eso no es un gran avance. Listo. No. 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 Ok. Esto es un poquito confuso. Ah. No. Voy a morir. Morí. Me voy a morir otra vez. A ver. Esperemos ya. Espera. Sí. Lo pasamos. ¿Solo seis? ¿Había solo seis gemas? Ok. Esto es raro. Es raro que haya... Es raro que solo haya... Es raro que solo haya seis gemas. No. Hay siete. ¿Dónde está la séptima? ¿Dónde está? Te los prometo. No sé dónde estaba. No. 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 Listo. Eso fue vale. O me parece muy nervioso. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Soy tan bueno en este juego? No creo que tuviera que hacer eso, se los prometo. En serio no creo. ¡No! Ahora hagamos esto. Perfecto. Bueno, realmente perfecto no fue. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay! No sé cómo hice esto Es que no me acuerdo No me acuerdo que había un pincho high Tampoco ¿Qué está pasando? Adiós ¿Qué acabo de pasar? Eh ¿Qué pasó? Espera Espera ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy altamente asustado Quería hacer esto No, eso no Odio esto Soy tan bueno en este juego ¿Qué pasó aquí? 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 ¿Cuál fue la pregunta que miトá no se puede encontrar algo? ¿Cuál fue la cantidad deasonados? Téric了 ¿Qué pasó aquí? Eh, listo, estoy cerca, estoy cerca ¡Listo! Casi que no, ¿cuánto me demoré? 17 minutos ¡Oh, pe! Me demoró mucho esa parte Creo que va a ser muchos cortes, ¿no? O voy a volver a hacer lo que nunca No, que no he vuelto a hacer las muertes repetidas Ah, pues que ya era el penúltimo Listo, vamos al nivel final Ay, a ver Hora de estresarnos Bueno, tampoco es tan difícil Es más difícil el último El primero es más sencillito No me acuerdo nada de esto Y eso que lo jugué hace poco Ok, son todos los poseedores del cerebro Del cerebro, no Del sombrero El primero fue un alzo Y este es jato Ah, el señor número uno Ah O sea, estos intentaron reemplazarlo No voy a soñar con barba Ok La señora con barba Se escapó del mundo De... ¿Cómo se llama esta serie? Que esto empieza a subir Beholder Se salió el Beholder Un dinosaurio Saiyanostagosaurus El oso Este oso es súper importante En la historia Al parecer Porque por ahí que está conectado Con Pit People Este juego Toda la saga Todos los juegos de Bethlehemoth Al parecer están conectados A ver Caballo A ver, vamos caballo Show Do it A ver No, no, no A ver A ver A ver Tengo No Tengo que bajar los gráficos Siempre en esta parte A ver Bajemos los más 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 Tú Sí Funciona bien Más Más No, tengo que imprimir D, ¿cuál es D? No, no. A ver, tengo que llegar con más Carreville. ¡No! Justo al final. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver, cierra, te queremos. Listo. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Soy tan bueno en este juego! ¡Gracias! A ver. Creo que creo que te voy a hacer. Nada más. No, esta parte de lo bien Esta parte de lo bien Pero la pasé La pasé, pasé esto rápido La última vez me mone muchísimo A este nivel si me mone harto A ver A ver, espero que esta parte me corra bien No, no puedo saltearme esta parte Tengo que activar algo Pero no sé qué Ok, volvemos por aquí No, no, no No, por qué no llego Venga ¿Qué está pasando? Venga Ya, por fin Venga 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 No 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 pasamos esto fue rápido A la primera A la primera Si Es que estamos a ti y volvemos al sitio por los aires Ok, la última vez no había podido hacer esto Porque estaba configurando Pero mira, aquí están muriendo los gatos ¡Masacre el gatil! Por los Los rambistas ¡Conseguido! Aquí había un gato muerto Esta cena ya la vi Y ya tomé las capturas de pantallas correspondientes Así que esta vez podemos disfrutar perfectamente ¿Qué? ¿Tabasco? ¿Qué cosa? Ah, el barco Bueno, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Era como si estuviera muerto Esto es funky supuestamente Esto es un ritmo funky Voy a traducir Vamos demasiado tarde Esto es Titanic Estamos aquí Tú eres la luna y yo esto es estrellas Wow, esto fue exageramente largo Joder, ¿qué estás haciendo? Joder, ¿qué estás haciendo? En honor a David Croqueta A ver, es que me dijo es un vegetal ¿Qué ha pasado? Ok, está cansado Ok, está cansado Ok, está cansado Esa es esa canción Bueno, el tránsito habla Acabamos para el block theater Pero vamos a hacer los niveles extra Que salían dos episodios Buckle your pants Y después de esta serie va a seguir Sonic 2 Que ya hace tiempo que estuvimos el primero Buckle your pants Buckle your pants Buckle your pants Buckle your pants Me da mucha gracia No quiero saber de Mapple Story 2 Quítate Echa pa' fuera Esto es eso ¿Qué? Me da mucha gracia cuando veo esa escena al final Siempre El narrador me encantó este juego Bueno, van a tener los dos videos extras Como parte de la serie Y otros videos extra que no van a ser parte de la serie Solo si no van a ser subidos como juego random Para completar Mi objetivo es completar este juego al 100% Mientras tanto vemos esta presión de la escena ¡Defiendo el mundo! ¿Hattie murió ahogado realmente? Bueno, es que no entiendo muy bien este final Listo Te voy a jugar este estilo mini El fin ¿Lo conseguiste por qué? ¿Por qué sé? ¿Ahora qué citas ahora? Bueno Terminamos para el Block Theater Por segunda vez en mi ocasión Bueno, por tercera vez en esta ocasión Para mí Lo cual es un poquito frustrante Que haya perdido la primera parte Pero eh Esto lo terminamos en 30 minutos O sea, casi 20 minutos menos que la última vez Eh... Después de esta serie Sigue Sonic 2 Después Castle Crashers Después O Sonic CD O Sonic 3D Y después Habrán sorpresas Porque el Pit People no lo carga mi computadora Así que Mientras tanto Tendremos The best gemod Para rato Eh... Si están aquí por esta serie Y no han visto la hot girl Les recomiendo Las que estoy grabando actualmente En este momento estoy grabando Eh... La demo de Beholder 2 Que solo llevo un episodio Desde hace como Muchos meses Eh... Super Mario Bros X Que yo Muchos Dos episodios Después de muchos meses Y si Eh... Que más Llevo Sin me comita En 6 Sin cronometro Y prologue Que son las que más les gusta Veanlo Es la serie más divertida Que he hecho Y... Mother Beginning Que es la segunda serie Más chistosa Que he hecho Eh... No sé Qué pensar Después de este final Después de casi 10 meses Y que todavía nos hace falta Eh... Sin nada más que decir Nos vemos hasta otra Chao Chao